¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora sobre el caso Sancho y es que parece ser que el abogado Juan Gospina, abogado de la familia Rieta, ha revelado una de las posibilidades económicas que puede tener Daniel Sancho para pagar esa indemnización, que bueno, ellos pedían 790.000 euros, al final va a ser de 106.000 euros. No es importante el dinero aquí, era una circunstancia que había que ponerle cifras a esto, se le puso una cifra, al final son 106.000 euros, que tampoco se sabe cómo se va a pagar, no tiene patrimonio, no tiene bienes, no tiene una cuenta corriente bancaria, con lo cual entendemos que en el futuro, gracias a esta promoción que se le ha dado este caso, quieras que no, el hecho de que él vaya a escribir un libro y que esto pueda acabar o en un documental o una entrevista, si pudiera hacerla, entendemos que si le van a pagar por ello, seguramente pues se pueda ganar mucho dinero y así pueda pagar la indemnización, lo que está claro que si algún día quiere ganar dinero de esto, tiene que ser lo más pronto posible, no dentro de tres años, porque a lo mejor esto ya está más que pasado, con lo cual ahora tiene que aprovechar el momento Daniel Sancho para hacer caja, poder pagar a la familia Rieta o incluso todo el dinero que está teniendo que gastar su propio padre, Rodolfo Sancho, ya no solo en estos abogados tan caros, el bufete de abogados de Chipi Raj y Balfagón, el de Marcos García Monte, seguramente tenga que pagar incluso su propia extorsión, porque se va a la peor cárcel de Tailandia y para colmo de que van a estar hacinados muchísima cantidad de gente, saben que es hijo de famoso y va a peligrar su vida, así que bueno, vamos a ver un poco la última hora, que es lo que ha dicho Juan Gospina. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días y gracias por la invitación, nos encontramos muy satisfechos, he tenido la oportunidad de hablar con Darlin a las seis y media de la mañana, cuando conocíamos esta sentencia, ellos, que es lo más importante, se muestran contentos con el fallo judicial, no se esperaba, he podido escuchar en la mesa, no habíamos hecho una quinela sobre cuál iba a ser la pena, por lo tanto con esta cadena perpetua y con este asesinato con premeditación, van a poder intentar dar el oportuno duelo a esta situación tan difícil, tan dolorosa, de tanto sufrimiento que llevan viviendo durante más de un año, por lo tanto en relación a la perspectiva humana. Entiendo por tanto, abogado, que creen que se ha hecho justicia con esta sentencia, ¿verdad? Se ha hecho justicia, la familia Arrieta está muy... Sí, lo bueno, lo hemos comentado en el vídeo anterior, en las reacciones y tal, que bueno, Darlin y Arrieta no van a mitigar la pena de que no esté el hermano, pero evidentemente, imaginaros que hubiera sido de seis a ocho años, como se decía, ¿no? Hubiera sido doble palo el hecho de perder al hermano y para colmo de que no se haga justicia. Entendemos que sí, que se ha hecho justicia, según dice Juan Gospina, que ha hablado con Darlin. Estoy muy satisfecha con esta resolución judicial, creen que se ha hecho justicia, las palabras de Darlin han sido, estaban totalmente entre lágrimas y en silencios muy dolorosos, y yo es con lo que me quedo, con su agradecimiento al trabajo realizado, que llevábamos realizando desde el mes de septiembre del año pasado, y nosotros como abogados, pues no puedo negarle que estamos también felices por esta resolución judicial, porque teníamos una profunda incertidumbre sobre cuál pudiera terminar siendo el fallo. Oye, claro, se estaba hablando de que había corrupción, de que habían pagado al juez, que no sé qué, y estábamos con la mosca de tras la oreja hasta el último momento de, bueno, lo lógico es esto, pero claro, ha tardado tanto en llegar a la sentencia que era como, bueno, os imagináis que al final es otra cosa. Señor Ospina, imagino que esa incertidumbre, buenos días, soy Jano Mecha, venía por los rumores, todos los rumores de compra de testigos, de acusaciones de trato desigual, que supuestamente habían sufrido ustedes en todo este proceso judicial, y bueno, le tenemos que preguntar por la indemnización, habían pedido 790.000 euros, finalmente va a ser de 106.000, ¿esto cómo se lo ha tomado la familia? Se lo ha tomado bastante bien porque el dinero no es importante. La petición de la responsabilidad civil se ha realizado por una perspectiva primordialmente formal más que material. Daniel Sancho no tiene patrimonio conocido, no tiene bienes, no tiene cuentas bancarias, por lo tanto sabíamos desde el primer momento que cualquier petición económica era una cuestión baladí, que tenía que realizarse por si en el futuro Daniel Sancho hubiera mejor fortuna, y más ahora que ha dicho su defensa, que está escribiendo un libro y que puede acabar inclusive el mismo en un programa de televisión o vendiéndose sus derechos de autor. Por lo tanto había que pedir esta indemnización, no es una cuestión de cantidad, sino nos quedamos con el plano humano, el plano jurídico y el plano racional, que es condena por premeditación, planeó el asesinato, y la familia Reta está muy satisfecha con esta decisión del Tribunal de Cosa Moí. Ellos en un primer momento, cuando les pusimos encima de la mesa todas las pruebas que se habían practicado, les hicimos valorar cuál era su petición de acusación, si nos adheríamos a las que decía el Ministerio Fiscal o si querían ser, por así decirlo, más prudentes y única y exclusivamente ceñirnos al asesinato sin premeditación. Ellos optaron por la premeditación, los padres de Edwin Arrieta consideraban y darle... Bueno, yo creo que desde el primer momento entendimos en base a las pruebas que estábamos viendo que podía ser premeditado y bueno, tuvieron gran acierto en decidirse por esa línea de defensa de los intereses de Edwin Arrieta. En que Daniel fue a Tailandia a matar a Edwin, así que nos quedamos con la calificación jurídica. Han quedado probados los hechos que nosotros veníamos defendiendo, así que se muestran muy satisfechos con este fallo judicial. Señor Ospina, puede ser que no estemos ahora mismo al final del camino, y se lo comento porque la defensa de Daniel Sancho ya ha anunciado que va a recurrir esto. ¿Lo ve comprensible? ¿Está de acuerdo? ¿Cuál es su opinión? A ver, realmente lo lógico es recurrir siempre, ¿no? El trabajo de un abogado es recurrir. Yo respeto siempre la línea de defensa de cualquier compañero, pero quiero ser muy tanjante, no la comparto. Creo que he dicho en diferentes ocasiones que hubiera sido más fácil hace varios meses pedir perdón a la familia Arrieta, reconocer el daño producido, indemnizar algo, algo, económicamente, a una familia que no tiene para pagar el supermercado, ni para pagar la luz, y que antes sí podía. Y que antes sí podía. He evitado un dolor tan grave para la familia Arrieta y seguramente también para la propia familia de Daniel Sancho. Se optó por esta línea de defensa, de negarla mayor, de buscar justificar lo que yo entiendo jurídicamente era un tanto inverosímil, por lo tanto, respeto, pero no comparto. Ahora se refiere que se va a apelar. Pues estaremos pendientes de cuál va a ser el recurso de apelación para impugnarlo y contestar de contrario. Lo que sí le puedo adelantar es que en cuanto tengamos la sentencia vamos a pedir un embargo preventivo del peculio del dinero que Daniel Sancho recibe en prisión. Daniel Sancho va, el dinero que se pone a los presos en Tailandia es un dinero que se pone en una cuenta personal. Daniel Sancho va a dejar de recibir este dinero porque va... Claro, entendemos que si tiene que pagar una indemnización de 106.000 euros, entiendo que él no puede tener una cuenta de no, no, pero esto es para la cárcel, para que él coma mejor. No, si hay una comida al día y esas son las normas que hay en ese recinto, pues muchachos, lo siento mucho no haber matado a nadie allí en Tailandia. Y eso empezará a solicitar al juzgado que embargue él mismo para que si algún familiar le pone dinero para que pueda tener alguna compra de algo en prisión, pues este dinero vaya dirigido a la familia Rieta. Señor Retrado, tenemos aquí a varios periodistas expertos que han seguido el caso desde el principio. Manu Marlaska quiere preguntarle algo. Abogado, yo le quería preguntar, hablaba de que la familia de Edwin Arrieta les pidió que se adhiriesen a la versión del fiscal, a la petición del fiscal. No lo sé, no ha sido condenado a muerte, no sabemos si porque Tailandia está tratando de lavar un poquito su imagen de país ejecutor, de suministrar inyecciones letales o verdaderamente porque el comportamiento de Daniel y esa probablemente demasiado tardía petición de... Creo que el hecho de haber colaborado en lo que se le dijo a la policía, le dijo que si colaboraban podían atenuarle. Yo creo que en ese sentido, sí, que puede haber un poco como que no son ejecutores, como para que no quedara mal y como que la pena de muerte es demasiado castigo, puede ser, pero hombre, yo creo que ha colaborado, ¿vale? Estaremos más o menos de acuerdo, por supuesto, nada de acuerdo en lo que ha hecho, pero ha colaborado, las cosas como son. Perdón, le ha servido para eludir esa pena de muerte, pero si hubiese quedado tranquilo usted, si la condena hoy habría sido... Es que realmente es lo que le dijo Big Joe, si colabora no hay pena de muerte, si no colabora va a ser pena de muerte y se ha cumplido lo que dijo Big Joe. No estaría yo tranquilo si la pena hubiera sido capital. Una vez más, creo que el fallo ha sido justo y proporcional y encima esta cadena perpetua nos pone en una situación de tranquilidad profesional y humana, ya que la familia Reta lo había dicho por activa y por pasiva que no querían la pena capital. Sí, totalmente. Claro, señor Barlaska, le agradezco mucho la pregunta porque me sirve para matizar. El juez ha impuesto la cadena perpetua no por el tardío perdón de Daniel Sancho ni por su estrategia de defensa. Ha impuesto la cadena perpetua porque colaboró con la policía. Que nada tiene que ver, que también podemos pensar que... Pero es que ha colaborado, las cosas como son. La policía le dijo, si colabora no hay pena de muerte y así ha sido. Cuando en los primeros momentos tenía un abogado tailandés y cuando fue asistido por Kun Anan. Por lo tanto, gracias a la línea de la defensa de la abogacía tailandesa que en los primeros momentos le ofrecieron sus servicios, es que ha evitado Daniel Sancho la pena de muerte. Porque si no, posiblemente el resultado hubiera sido diferente. Nos mostramos satisfechos con el fallo judicial y contentos con el resultado. Pues ya está, mi gente, hasta aquí os puedo contar, ¿no? Quieren embargar a Daniel Sancho el poquito dinero que le llega a su cuenta bancaria o a su cuenta, digamos, de la cárcel para poder hacer más comidas al día. Hay que recordar, si no recuerdo mal, que creo que era una comida al día la que les dan y con eso se tiene que abastecer todo el día. O sea, te dan esa comida, esa porción de comida y con eso te tienes que apañar para todo el día. Entiendo que, claro, le hace falta más alimento que los derechos humanos allí. Pues bueno, ya sabéis cómo funcionan en las cárceles. Tailandesa, en lo que hay, lo ha cometido allí, se tiene que regir por la legislación tailandesa. No hay otra, no cabe de otra. Mi gente, a cualquier última hora estaré pendiente, así que estad atentos del canal. Campanita importante para que os lleguen los avisos de vídeos y directos. Un saludo.